¿Sabías que los nuevos emotes de las tortugas ninja esconden un secreto? Si nos fijamos en el primer emote que se llama Postura Ninja de Leo, podemos ver que están haciendo por acá una referencia a Cabeza Metálica. Como pueden ver acá se cuenta su cabeza y este sería su pie. Y si vamos al siguiente emote, como pueden ver se llama Postura Ninja Duni. Como pueden ver están haciendo acá una referencia a el Clan del Pie. Que por cierto, hablando del Clan del Pie, hay varias pancartas distribuidas por todo el mapa. Así que esa es otra cosa que les quería mencionar. Y el tercer emote se llama Postura Ninja Miki y como pueden ver por acá atrás están haciendo referencia a los Mosers. Y el último emote se llama Postura Ninja Ruff y como pueden ver están haciendo literalmente referencia a la skin que estoy usando que se llama Destructor. ¿Qué opinan ustedes gente? ¿Creen que iremos recibiendo más skin de las tortugas ninja en un futuro? Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código de creador PSPI en la tienda de Fortnite. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.